Hola amigos, ¿cómo están? Soy el chef Carlos Astudillo y hoy les voy a enseñar a cómo probar su levadura. A ver si está buena o está mala. Comenzamos. Como tenemos aquí, como pueden ver, aquí tenemos agua tibia, la levadura y esto es harina. Entonces para probar su levadura, vamos a colocar la levadura en el agua tibia y un poquitico de esto. Esto es harina de trigo todo uso. La colocamos y revolvemos suavemente. Hasta que ella se disuelva completamente la levadura. Si su levadura a los 10 minutos no sale espuma, descártela y vaya al supermercado y compre otra. Como podemos observar acá, ya pasaron 10 minutos desde que comenzamos a hacer este proceso de probar la levadura o activarla. miren toda la espuma que formó esta levadura. Esto quiere decir que esta levadura está muy buena. Esto debido a que absorbió los nutrientes de la harina y eso formó gas carbónico. Y a su vez, el gas carbónico formó toda esta espuma que ustedes logran observar acá. Esto quiere decir que ya podemos comenzar a hacer nuestros exquisitos panes. Podemos hacer un pan de jamón, una pizza, un panetón. Bueno y sin más que decirles, soy el chef Carlos Tudillo y nos vemos en el próximo video. No olviden darle mucho amor a este canal, suscribirse y hasta la próxima.